Cuando usted estudia la lección en el día domingo, lo que es el liviano yugo de Cristo, inmediatamente usted se va a dar cuenta cuál era el llamado de Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 27, 28, 29 y 30. Y para poder entender el llamado de Cristo al descanso, al reposo, usted tiene que pasar por los versículos 11, perdón, capítulo 11 del 20 al 27. Y aquí lo que Cristo está diciendo, está haciendo alusión a lo que son las ciudades de Corazín, las ciudades de Besaida, las ciudades donde él hizo tantos milagros y tantas maravillas, pero que triste, lamentablemente, Cristo fue rechazado. Escuche lo que dice, entonces comenzó a reconvenir, o sea, reconvenir es como a reprender a las ciudades, en las ciudades que había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. O sea, esas ciudades, viendo los milagros de Cristo, no se arrepintieron, o sea, no reconocieron en él el Mesías, el Príncipe, el Salvador, el Redentor de este pueblo. Versículo 21. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Y así empieza Cristo a decir más y más, y habló de Capernaum. Capernaum fue un lugar donde Cristo hizo muchos milagros, pero es claro lo que dice aquí, tanto así que Cristo dijo, si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, hablando de Capernaum, se hubieran arrepentido y hubieran permanecido hasta el día de hoy. O sea, Cristo le mostró que él podía darle libertad a ellos, que él podía darles reposo, él podía darles descanso de tanta maldad, de tanto pecado, pero ellos eligieron el mal y no se arrepintieron. En versículo 25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas que me fueron, que me entregaste, fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a ninguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se los quisiese revelar. De tal manera que aquí podemos ver claramente que Jesús comenzó con una fuerte reprensión a estas ciudades. Aquellos que rechazaron su ministerio, como por ejemplo la ciudad de Galilea, estas ciudades habían tenido grandes oportunidades de conocer la verdad. Pero viéndola, no lo recibieron, más bien lo rechazaron. Y podemos ver que ellos rehusaron arrepentirse, aún cuando vieron los milagros. Sodoma y Gomorra están en mejor ventaja que estas ciudades que vieron los milagros del Señor. En otras palabras, ellos eran peores que los sodomitas. Esto lo dice claramente aquí la lección. Podemos ver que el versículo 25 al 27, Jesús comenzó a orar. Y agradeció al Padre y dijo, Señor, te doy gracias porque le revelaste estas cosas a los pequeñitos. Y no se las revelaste a estos que se creían sabios. Algunos creen que descansar o reposar es dormir. Y dormir está bien. Pero si usted se ha dado cuenta, algunas veces usted duerme, pero no descansa. Esta gente vio los milagros del Señor. Vieron a aquel que les podía dar libertad, reposo y descanso. Y no lo entendieron. Por eso Cristo dice en el versículo 28 en adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. La pregunta es, ¿está hablando aquí Cristo del sábado o está hablando del reposo del alma? Es bien claro. Ellos estaban en un error. Después de denunciar la incredulidad y reafirmar su íntima relación con el Padre Jesús, Jesús ofrece descanso a todos los que están cansados. En otras palabras, les está diciendo a las personas que no cometan el mismo error que cometieron los que lo rechazaron. Él tiene la autoridad y el poder de hacer lo que Él dice. Y Él dice que al ir a Él encontrarás descanso y reposo para tu alma. De tal manera que esto incluye paz. Esto incluye la seguridad de la salvación. Esto incluye esperanza. Quienes lo rechazan no pueden tener paz ni reposo. Recuerda lo que dice Apocalipsis. Que los que adoran a la bestia no tienen ni paz, ni reposo, ni de día, ni de noche. De tal manera que Cristo promete dar paz y reposo. Pero no una paz con lentitud. De no hacer nada. Tampoco esto es algo que nosotros podemos, por así decirlo, lograr por nuestra fuerza. Con solo descansar, dormir o dejar de trabajar. Una relación con Jesús no tiene la intención de cansarnos. Al aprender de Él, al limitarlo a Él y su carácter, podemos encontrar descanso. Por eso el yugo de Cristo es liviano, es ligera su carga. De tal manera que, dice aquí, que Él es realmente una expresión de ese descanso que se halla en el día sábado. Que es, por así decirlo, como un simbolismo del verdadero reposo en Cristo. Cristo dice que Él es manso. Cristo dice que Él es humilde. Cristo dice que su carga es ligera, es liviana. En otras palabras, hay que reposar en Él. Hay que recibir el descanso en Cristo Jesús. Y así hallaréis descanso para vuestras almas. Descubramos que nos enseña la lección en el día lunes. Y aprendamos de esta lección, cuyo tema es inquietud sobre un día de quietud. Veamos de qué se trata la lección.